Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te haremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy, para que estés informado de lo que pasa en este curioso y bonito planeta Tierra. Y ahora me traslado al estudio Z111, donde se encuentra la verdadera e informada Zeni Leiva con los titulares del día de hoy. Zeni. Sí, desde el estudio Z111, hoy tenemos los titulares, empezando con Ato Mayor, que pide ayuda debido al paso de la tormenta Isaías, hasta, bueno, más de 700 familias fueron afectadas en la provincia de Ato Mayor, y están solicitando ayuda de los que pueden donar, ya sea dinero, alimentos, medicamentos, productos de higiene personal, y enseres del lugar. Entrando al hashtag RedSolidariaAtoMayor, puedes encontrar más información acerca de cómo ayudar. Y tenemos que el Líbano pondrá en arresto domiciliario a autoridades del puerto de Beirut. La explosión ha dejado 135 muertos y 5,000 heridos hasta el momento. Unas 300,000 personas se quedaron sin domicilio, por lo que el gobierno libanés decretó el estado de emergencia por dos semanas. El Líbano pidió al ejército este miércoles que ponga bajo arresto domiciliario a un número no especificado de funcionarios del puerto de Beirut, responsables de almacenar el nitrato de amonio, que este martes provocó la explosión de gran magnitud. Y por otro lado, lanzan Reels, el TikTok de Instagram. La red de Instagram añadió, este miércoles una nueva función para crear y compartir videos cortos. Un desafío directo de su compañía propietaria Facebook, a la aplicación china TikTok, que está desde hace días en la mira de Donald Trump. Aprovecharon el momento tenso que tiene TikTok en Estados Unidos para finalmente lanzarlo. Tal como se puede ver en la interfaz, tiene una estética muy parecida a TikTok, donde el usuario puede fácilmente buscar audios o canciones para crear contenido. Una vez hecho este, puede editar añadiendo varios efectos con mucha facilidad. Para conocerlo, solo debes deslizar el dedo para abrir la cámara de Instagram. Se verá la opción Reels, presionar allí. Una vez hecho, esto se verá en el lado izquierdo de la pantalla, una variedad de herramientas para generar Reels. Los videos Reels se pueden compartir en la sección de noticias. Y si la cuenta del usuario es pública, también se podrá difundir Reels en el espacio Explorar, donde habrá una gran selección de contenido de otros usuarios. Desde ya, presenta un reto para TikTok, pues miles de usuarios empezaron a utilizarlo. Bueno, en otras informaciones, Elon Musk asegura que las pirámides de Egipto fueron construidas por alienígenas y Egipto le responde. El multimillonario dueño de Tesla publicó días atrás un tuit que ha generado una gran polémica. ¿Cuándo no? La controversia no tardó en surgir y entonces el fundador de Tesla apareció rectificar y añadió dos enlaces. Uno de Wikipedia y otro a un documental de la cadena británica BBC que hablaban acerca de la vida de los constructores de las pirámides. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, pues las autoridades egipcias respondieron al empresario y lo invitaron a hacer una visita al país para que pueda comprobar lo errada que está su teoría. Entre ellos se encontraba el arqueólogo Zahi Hawass, quien tildó la declaración de Musk como una completa alucinación y también le aconsejó que leyera más sobre los faraones y las pirámides para aprender que no tienen relación alguna con el espacio. Y tenemos noticias sobre una colaboración y es entre los Simpsons y tendrán su propia línea de Vans, los tenis Vans. ¿Te consideras fan de los Simpsons y te gusta coleccionar cosas sobre ellos? Pues esta noticia es para ti, ya que Vans sorprendió con el anuncio de que próximamente lanzará una colección inspirada en la serie animada para celebrar sus más de tres décadas al aire. Han pasado 31 años desde que los Simpsons salieron al aire por primera vez un 17 de diciembre del año 1989. Desde entonces, la familia amarilla conformada por Homer, Bart, Lisa, Marge y Maggie revolucionaron la historia de la televisión con las historias sucedidas en el pueblo ficticio de Springfield, en donde los personajes, además de ser graciosísimos, señalaban con sus vivencias los problemas de la sociedad estadounidense. La colección de Vans sobre los Simpsons comenzará a venderse este viernes, mañana, 7 de agosto. Y en nuestro Random News, el juicio del hacker de Twitter se invade de imágenes pornográficas. Imágenes pornográficas interrumpieron este miércoles una audiencia judicial por videoconferencia del caso de joven de 17 años acusado de haber pirateado las cuentas de Twitter de personalidades como Barack Obama, Bill Gates y Elon Musk para estafar a otras personas. Según medios locales que cubrieron la audiencia, precedía por el juez Christopher Nash de Tampa, costa oeste de Florida, hubo también interferencias de música de rap, insultos raciales y sonidos estridentes. El juez interrumpió a la audiencia temporalmente y cuando la reanudó, denegó una petición de la defensa de Graham Clark para reducir la fianza de $725,000 impuesta al acusado para poder quedar en libertad antes de juicio, según canales de televisión de Tampa. La próxima audiencia ha sido fijada para el 7 de octubre. Bueno, ya están enterados de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo mundial que nunca deja de sorprender con tanta noticia. Y no se muevan de ahí porque a continuación tenemos a una invitada, una amiga del programa. Ella es lo máximo, Arantxa Soto, viene a hablar sobre un proyecto de cocina. Esa es su pasión, siempre la ha sido y va a compartir con nosotros qué está haciendo en este mundo de cocina. Así que no te muevas de ahí. Aline, good music please. Gracias. 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 Gracias.